Cruella, la nueva película de Disney, ha sido la sorpresa más grande que me he llevado con una película durante este 2021. Después de un trailer que no me gustó nada, esta película resultó ser sobresaliente, principalmente considerando la anterior película de Disney acerca del origen de un villano. Sí, te hablo a ti Maléfica. Cruella es uno de mis personajes favoritos de Disney desde que vi el clásico animado original, así que temía que en esta entrega arruinaran a esta villana tan icónica, pero vaya que no lo hicieron. Y como aquí en Cinetic ya hicimos un versus de una serie de eventos desafortunados y también de las películas de Día de Muertos, hoy le toca el turno a las dos Cruelas, la versión animada de 1961 versus la live action de 2021. Comenzamos. Para este versus analizaré nueve aspectos importantes en el personaje de Cruella, comenzando con el nivel de maldad. En la película viejita tenemos a una mujer despiadada, únicamente por el placer de ser malvada, es decir, quiere que sus secuaces acaben con los dalmatas, y no con cualquier tipo, sino con cachorros. Además, después de que estos escapan, no se resigna a que ya perdió, sino que además empieza a buscarlos sin descanso por todo Londres. En el remake, Cruella tiene un buen corazón con los animales y con sus amigos. Es verdad que se venga de la baronesa después de descubrir todo lo que le hizo, arruina sus vestidos, la humilla y la opaca, pero la diferencia es que aquí sí está justificado. Mientras que los pobres dalmatas eran indefensos y no le habían hecho nada a la Cruella de 1960. Esta categoría se la lleva por mucho la Cruella original. Peinado. El cabello y peinado de Cruella yo creo que es lo más icónico de su personaje. Todos reconocen ese pelo alborotado, mitad blanco y mitad negro. En la película clásica, su cabello evoca a la moda y glamour de ese entonces. Sencillo, corto y sin mayor adorno. Aún así logró quedarse en la memoria de todos los que vimos esta película. Y por su parte, en el remake vemos a Cruella con una gama de cabellos muchísimo más grande, yendo desde el pelo rizado hasta este corto con un fleco, hasta uno más descontrolado, uno para arriba y obviamente su cabello pelirrojo original en su identidad de Estela. Creo que todo el equipo de la película hizo un trabajo excelente ideando miles de tipos de cabello diferente para Cruella. Creo que esta categoría se la lleva fácilmente la Cruella de 2021, por todo lo que acabo de mencionar y además por haber conseguido que todas las damas del escindario lograran usar su cabello en la última fiesta de la varonesa. Algo que sin duda la Cruella de los 60 hubiera querido conseguir. Evolución del personaje. Vamos a recapitular rápidamente todo lo que pasa con Cruella en la película original. Es amiga de Anita y no sabemos cómo se conocieron. Odia a Roger y cree que es un fracasado con sus canciones. Le gusta entrar en las puertas de los demás como si fuera su propia casa. Quiere comprar a dalmatas recién nacidos. Rompe un vidrio, hace que los roben, descubre que escapan y conduce maniáticamente su auto por todos los alrededores hasta lograr dar con ellos. Si bien, cada una de estas escenas es magnífica y le da un aspecto intimidante al personaje, creo que sabemos en realidad muy poco de ella. Y no existe una evolución del personaje más que al final que se vuelve totalmente loca de furia. Mientras tanto la película Cruella es una historia de origen. Lo mínimo que le podíamos exigir a esta es que fuera más detallada acerca de la evolución del personaje. Podemos verla desde que es una bebé hasta que crece, su amistad con Anita cuando eran niñas y cómo progresa hasta convertirse en un icono de la moda. Podemos ver sus planes, su casa, su buena relación con sus amigos, que eventualmente se volverá horrible para ellos, su trabajo y sus intenciones. Además desarrolla toda la historia de la muerte de su madre y quién es el culpable en base a lo que le van contando los personajes en la película, lo cual hace tener diferentes intenciones por cada evento que pasa. Sin duda esta versión es muchísimo más completa, me gustó más y merece el punto en esta categoría. El vestuario es una parte muy importante en el remake. Estella sueña con ser diseñadora de modas y no se cansará hasta conseguirlo. Dibuja muchos vestidos a lo largo de la película y es una diseñadora de lo más destacada dentro de la fábrica de la baronesa. Ni digamos los propios vestidos que usa. Por otro lado, Cruella de 101 Dalmatas viste con una enorme capa blanca hecha de piel, un bolso a fuego y un elegante vestido negro debajo, acompañado de guantes rojos y un cigarrillo. Admito que esta es la categoría en la que más me costó decidir, siendo que, aunque el remake sea literalmente una película acerca del diseño de modas, ninguno de los trajes que usa Cruella me logró generar un impacto tan grande como lo es y me pongo de pie el icónico traje del personaje animado, sin duda uno de los más reconocibles del cine y uno de los que tienen más estilo. Siendo esta una prueba de que cantidad no es igual a calidad, esta difícil categoría la obtiene la original Cruella. Vamos con la motivación de su maldad. Esto es algo parecida a la de nivel de maldad. En la película animada, Cruella es una loca con una enfermiza obsesión por las pieles de animales. Es capaz de contratar a dos bandidos a que acaben con la vida de casi 100 cachorros de Dalmatas con los que hará únicamente un abrigo. Desde su primera aparición podemos ver que es una persona bastante trastornada, solo basta con ver cómo maneja y que haría lo que fuera para lograr su objetivo. Emma Stone hace una Cruella bastante sufrida, que se dedica al robo pero que más allá tiene una aspiración, ser diseñadora de modas. Cuando al fin logra conocer a su ídola, este tiene un secreto muy relacionado con el pasado de Cruella que la hará volverse en su contra pues descubrirá la mala persona que es la varonesa. Y si bien es verdad que en cierto punto le hace la vida imposible a la varonesa, nunca es realmente mala, sino que únicamente guarda un rencor muy grande por lo que ésta le hizo a su madre. Al ser Estela un personaje únicamente vengativo pero no malvado, creo que la motivación más cruel es la de la Cruella clásica, la cual es pura ambición y pura maldad. El pasado del personaje es algo que no muchas veces vimos en las películas animadas de Disney. Los malos son malos simplemente porque sí y es algo que la compañía parece querer cambiar en base a lo que hemos visto en sus últimas películas. En 1961 Cruella no tenía nada muy relevante que ofrecer acerca de su pasado, más que su desprecio el casamiento de Roger y Anita y lo unida que era esta última, algo extraño considerando lo distintas que son. Mientras que acá nos adentramos tanto en su pasado que hasta podemos ver escenas de cómo era en su escuela, su comportamiento de niña, sus amistades y hasta cómo perdió a su madre y conoció a los que serían sus amigos de toda la vida, Horacio y Gaspar. Honestamente me gustaron mucho las escenas del pasado de Cruella en esta película y por ser mucho más extensas, la cinta de Disney se lleva un punto facilísimo. Hablando un poco más acerca de estas escenas, mis personajes favoritos de la nueva película fueron Horacio y Gaspar, los amigos de Cruella, y quiero recalcar amigos pues estuvieron con ella desde que lo había perdido todo a diferencia de la película original. En cuanto a su relación con estos secuaces, la película de 2021 le gana por muchísimo a la clásica. Todas las escenas de Cruella, Gaspar y Horacio son geniales, cada uno de sus planes es diferente al anterior y las secuencias son divertidísimas y muy entretenidas de ver. Además siempre están ahí el uno para el otro, incluso cuando tuvieron una pelea. En la película animada es muy graciosa la relación entre estos tres, pues los bandidos son increíblemente tontos y payasos, pero la diferencia aquí es que en el clásico Cruella realmente los trata como basura, los insulta y no valora el trabajo que hacen para ella, y siempre se siente un mal ambiente cada vez que los tres interactúan. Mi punto va claramente a la nueva película. Emma Stone tiene una voz muy grave, característica, diferente a la mayoría de actrices. Esto le dio un buen toque a su personaje de villana, le da seguridad, porte, elegancia y estilo, pero a la vez siento que hay algo que le falta y que no termina de convencer del todo. Pero la voz del clásico animado es la mejor voz de una villana junto a Ursula, así de sencillo. Es increíblemente icónica, aterradora, se puede notar la locura con cada sílaba que dice y el tono de voz grave del personaje lo hacen alguien atemorizante incluso si no aparece físicamente. Eres tan simple Anita, jajajaja, ya sé, ya sé, esta horrible vivienda es tu castillo encantado, jajajaja. Por esa increíble voz, mi punto va para la original. En el último parámetro vamos a calificar el porte del personaje. Cruella de Bill es en el remake una completa obsesionada con lograr vencer a su rival de la moda. Esto la hace vestir con diferentes atuendos a lo largo de la película, deslumbrantes para los ojos del público y con una presentación que hace temblar a cualquiera. Pero fuera de tantos disfraces tiene una apariencia bastante normal, muy cuidada siempre pero nada fuera de lo convencional. Mientras que el personaje animado siempre tiene un porte y un aire de superioridad que no pierde ni siquiera cuando es derrotada. Se nota que es mucho más narcisista, orgullosa y malvada, lo cual la hacen ver siempre majestuosa. Este punto se lo lleva Cruella de 1961. Pues como pueden ver estos fueron los resultados de este versus. Dime en los comentarios si ya pudiste ver la nueva película y cuál sería tu votación en cada una de las categorías. Por cierto, ¿te hubiera gustado que también hubiéramos incluido a la Cruella de 1996? Puedes dejar un like y una suscripción para ver más videos similares y nos estamos viendo muy pronto. Esto fue Cinetic, hasta luego. ¡Gracias!